Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en ChangOnline vamos a continuar con nuestro episodio de Fallout 4 para encontrar a John, a nuestro hijo perdido. ¿Vieron? Les quiero hacer una pequeña muestra. Miren cuánta radiación hay acá. 28. Eso es radiación. Se los quería mostrar porque no sé. Mi pit boy, no sé. Yo estoy yendo hasta el fin del mundo acá. Si es necesario enfrentarme a ese tipo de radiación que sea necesario, no me da igual. Vamos a enfrentarnos y ver qué es lo que pasa. Supuestamente es por acá. Por acá, supuestamente. Wow, miren qué hay aquí. Hay algo. No sé qué puede hacer. Vamos a ver. Yo creo que esto es, ¿ah? 6 de radiación. Calmex se ha agotado. Y acá había un tipo. La gloria del átomo debe ser explicada a todos. ¿Qué pasa? Dime. Que la división te dé la paz. Que la división te dé la paz. ¿Y eso qué significa? El átomo borra nuestros pecados. El átomo protege las almas de la oscuridad. A ver. Necesito ayuda. Necesito vuestra ayuda. ¿Buscas la división? ¿Has venido a fusionarte con el átomo? ¿A dividirte en su gloria infinita? ¿O quieres derrubar a sus fieles? Virgil. ¿Está más larga esa este sitio, negro? Estoy buscando a un tal Virgil. ¿Virgil? Sí. Conocemos a Virgil. ¿Qué quieres de él? Necesito información. Necesito información. Ya ven. A decir verdad. Ese Virgil ha causado problemas. Hay quien cree que su presencia es una ofensa al átomo. Aunque ha venido a comerciar con nosotros en un par de ocasiones. Veamos. Evidentemente quiere estar solo. Lo encontrarás al suroeste del clandero. Viviendo en una cueva. Vamos a ver. Yo me acercaría con cuidado. Creo que no le gustan las visitas. No sé quién sea la verdad. Supongo que es una persona. Está como que... En una cueva. O sea, esta hueá... Hay que buscar una entrada hacia una cueva. La gran división se aproxima. Ese es el mayor cráter. Y en serio. Pensé que iba a hacer más radiación. En serio. Se lo digo en serio. Pensé que iba a hacer mucho más radiación. Y este tipo debe vivir por acá. Pero dónde exactamente no lo sé. Es que no me muestra absolutamente nada. O sea, este hueón está acá. Y eso está fuera del rango del mapa incluso. Entonces voy a intentar buscar alguna cueva que me lleve hacia este tipo. ¿Por qué no? O sea, como... Ah, ya la vi. Creo. Me parece que es acá. No. No, no es acá. Me parecía que fuese ahí, pero... Pero cómo entro a esa cueva. O cómo llego a ese lugar. Esa es la pregunta que yo me hago. No. No sé, la verdad. Podría... No sé. Podría ser caminando... ...hacia allá. Aquí estoy pasando un sitio, pero... Tiene un límite el mapa. Entonces yo no sé si... Me deje pasar a ese límite. O no. Puede ser que no. Puede ser que sí. Puede ser que la... Ah, sí. Sí me deja. Me deja pasar, chicos. Qué locura. Eso sí es... Ah. Ultramente radioactivo. Se nota por el color. Pero no. O sea, por radiación no vamos a morir. Eso ya lo tengo claro. Hay lugares como que sí tienen más radiación que otros. Pero hay lugares donde no hay tanta radiación. Entonces supuestamente es por acá. Supuestamente... Yo debería seguir derecho. Y debería encontrarme con el sitio. Me lo marca... Como una cueva, creo. Sí, me lo marca como una cueva. O me pareciera que eso es como una cueva. Ok. Ok, ok. Entonces tenemos a una de estas bestias pequeñas. Amigables. Amigables, ya digo. Que la verdad es que no son amigables. Pero... Mientras que no me mate, todo bien. Todo bien. Entonces me voy a guardar esta escopeta. Porque esa escopeta es la que más me sirve... Para ese tipo de monstruos. Supuestamente... Por acá es. Ok. Vamos a entrar a la cueva. Ok, estamos en la cueva. Vamos a verificar nuestro guardado. Porque, claro, me dirán que no quiero perder. Y acá, bueno. Está lleno de estas máquinas. Parece que no me atacan. Uh, es Tervinjo. ¿Qué es lo que está muerto? Cálmate. Cálmate. Que lo que ha muerto. ¿Huerto? ¿Ha muerto? No me mientas. No te miento. Lo he matado yo. ¿Tú? ¿Qué era imparable? Por algo el instituto le encargó sus trabajos sucios durante la tarde. Qué feo el tipo. Sabía que lo mandaría. Qué feo los gráficos. Sé enamorarme. Pero no tenía claro si lo lograría. Y tú también. Lo has matado. ¿Eh? Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué te fuiste del instituto? Sé que viniste de allí. ¿Te has enterado de la fuga? ¿Cómo? No. Da lo mismo. No voy a beber. No puedo regresar. No quiero que hable. O sea que regrese. A ver, relájate. Cálmate. Solo necesito saber cómo puede entrar. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? ¿Quieres entrar en mi instituto? ¿Has perdido el juicio? Sí. ¿Más de ser prácticamente posible? Aunque lo lograres, morirías al instante. Así con toda seguridad. ¿Qué motivos tendrías para asumir un riesgo así? Mi hijo. Lo secuestró el instituto. Oh, no. No tenía ni idea. Lo siento. Sí. En el pasado en el instituto secuestró gente. La compuera. O sea, de eso no le mentiría. Mi hijo es uno de ellos. Es comprensible que quieras entrar allí. Puedo ayudarte. ¿Ven? Ajá. Voy a necesitar algo a cambio. Ok. Estoy de acuerdo. Si me ayudas, yo te ayudo muy bien. Si te ayudo, tendrás que hacer algo por mí. Está bien, no hay problema. Antes de verme obligado a marcharme, trabajaba en un suero para revertir la mutación. Podría volver a ser normal. ¿Lo entiendes? Si consigues entrar, necesito busques en mi antiguo despacho y me lo traigas. Creo que es una petición razonable a cambio de mi ayuda. Sí, sí. Tratemos los detalles. Vayamos por partes. ¿Sabes cómo entran y salen del instituto los SINTS? Teletransportador. Sí, pusen una especie de teletransportador. Vaya. Esto no lo sabe mucha gente. Es un secreto que guardan celosamente. Has hecho los deberes. Lo suelen denominar repetidor. No comprende toda la base científica, pero funciona. Te desmaterializa en un lugar, te rematerializa en otro. Sé que parece una locura, pero es así. El repetidor es la única manera de entrar y salir del instituto. ¿Lo entiendes? La única. Eso quiere decir que vas a tener que usarlo. ¿Has visto algún cazasinz del instituto? ¿Un cazasinz? ¿Eso qué es? Otro secreto del instituto. Los cazasinz son SINTS del instituto. Creados con un solo fin. Son cazadores. Si una operación sale mal y desaparece un SINTS, envían a un cazasinz. Son muy buenos en su oficio y vas a tener que cargarte a uno. Ya, ok. Vamos. Vamos. Indícame hacia dónde eres. Bueno, supongo que con entusiasmo te servirá de algo. Los cazasinz cuentan con hardware especial que les conecta directamente con el rendidor del instituto. Va integrado en un chip que llevan en la cabeza. Necesitas el chip, pero para ello debes encontrar cazasinz. No sé dónde podrás encontrarlo. Esa es la pregunta. ¿Alguno para que venga a por mí y esperar aquí? No parece muy buen plan. Vas a tener que localizarlo. Te diré por dónde empezar y te ayudaré a encontrarlo. A ver, a ver. De trabajo sucia. Te encargas tú. Vale. Vale. Mádenos a la obra. Vale. El punto de inserción principal de los cazasinz está en las ruinas de C y T, justo encima del instituto. Te conviene ir allí. El repetidor genera fuertes interferencias en el espectro electromagnético. El Pip-Boy llevará a tu mirar al... Cuando llegues a las ruinas, sintonízala en el segmento inferior de la banda y presta atención. Te escucharás las interferencias. Sigue la señal y te llevará hasta un cazasinz. Luego, solo tienes que... Matarlos. Tienes sobrevivir. No te voy a vivir. Tienes pocas probabilidades. Pero si lo consigues, acuérdate de que te dije del suero. Lo necesito con urgencia. Yo espero que encuentres lo que buscas. Ya. Ok. Todo eso, chicos. Esto va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal de la carrera. Dejen like en el video. Comenten abajo. Y saben que abajo me van a ver el link que dice. Únete al equipo. Le hacen clic y los va a ir directamente a TGN. Desde ahí, chicos. Pueden intentar a TGN. Obviamente, pueden contactarlos vía la página. Si fue el caso y los aceptan, chicos. Ya saben. No firmen de inmediatamente el contrato. Asegúrense de realmente estar de acuerdo con el contrato. Y de no sentirse, por decirlo así, de alguna forma. Incómodos con lo que les van a pedir. Y eso más que todo, chicos. Así que nada. Los veo en un próximo episodio de Fallout 4. Cuídense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!